Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Música Un cantillo violado, este amor aún más cansado, para hacer feliz a quien te ama. Muita calma para pensar, en el lento para soñar, la genera beso, por favor, reventor, querido, quiero a vida siempre así, como siempre tú de mi mujer, o a pagar la vela chava. Música Otra felicidad, mi amor. Música Quiero a vida siempre así, como siempre tú de mi mujer, o a pagar la vela chava. Música E o que era triste, fiz que me vestiando, não encontrava o ser que eu quisei. Música 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 Música